El plan de exportación de la yuca mojana busca convertirse en el principal alimento de consumo en diferentes presentaciones para los dominicanos que residen en los Estados Unidos. Debemos crecer, debemos incentivarnos, debemos motivarnos a que esta asociación continúe con paso firme hacia el avance como lo han tenido otras asociaciones, otras cooperativas. La motivación fue presentada por el nuevo presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia Espaillat, Julio Abreu, durante el acto de juramentación. Yo creo que podemos, que lo podemos todos juntos. Yo espero que todos logremos el objetivo que Pilo ha soñado. Nosotros tenemos la responsabilidad de encabezarlo, pero junto con ustedes lo vamos a lograr. La nueva dirección tratará de fortalecer la capacidad exportadora hacia los mercados extranjeros de los productos que cultivan los miembros de la asociación. APAPE nace con la meta de unificar a los productores de nuestra provincia, con el objetivo de enfrentar las diferentes dificultades y necesidades propias de nuestra vocación agrícola. Julio Abreu sustituye como presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia Espaillat a Pantaleón Salcedo Pilo, quien falleció recientemente. En Moca, Provincia Espaillat, Rafael Martínez, AN7.